Te va a parecer eso muy loco, pero los nazis experimentaron con un gas del miedo que es parecido al del espantapájaros villano de Batman, pero en la vida real y que trajo consecuencias fatales y graves, y que todo esto quedó en documentos que se encontraron posteriormente al finalizar la guerra. En este video te voy a contar todo lo que habían en esos documentos para que quedes con la boca abierta. Yo soy Andrés, y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. La siguiente historia que estás a punto de observar está transcrita directamente de documentos encontrados en un laboratorio de pruebas alemán abandonado por los soldados aliados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La prueba tendrá lugar mañana. El equipo no sabe qué esperar. Nuestra misión es ejecutar nuevas investigaciones y transformar los resultados en un arma para la guerra. Recientemente hemos descubierto que el cerebro secreta una sustancia química, previamente desconocida, cuando siente miedo. Por obvias razones, esta prueba puede ser extremadamente peligrosa. Se seleccionaron dos individuos como objeto de prueba y según nos informaron, ambos habían sido condenados a muerte, pero ahora serán utilizados como sujetos de este experimento. A los sujetos se les proporciona una mesa con dos sillas, una cama con un colchón, un librero, un cuaderno y un polígrafo, así como un área de baño que consiste de un inodoro, un lavabo y un espejo. Los alimentos y el agua se proporcionan a través de una pequeña abertura con cierre hermético. No hay nada más que informar por el momento. Los sujetos A y B están recibiendo un producto químico en dosis pequeñas mezclado con agua. El sujeto A ha bebido la mezcla, hasta el momento no ha mostrado cambios visibles de humor o comportamiento. El sujeto B se rehusó a beber el agua y se le ha suministrado vigorosamente la misma dosis de la sustancia, pero por vía intravenosa. O puso resistencia, pero fue fácil controlarlo y después inyectarlo. Poco tiempo después parecía nervioso, casi paranoico, y saltaba cuando escuchaba ruido repentino. Se les indicó a los sujetos que intentaran permanecer activos o dormidos, pero que no tuvieran episodios de inactividad. Ha tomado tiempo, pero hemos desarrollado una versión en gas del producto químico. Ha demostrado ser eficaz en los humanos. Eso podría convertirse en un arma valiosa. Se les aumentó las dosis ligeramente. Ninguno de los sujetos tenía conciencia de que el producto químico estaba siendo inoculado en la habitación. Tras algunos minutos, el sujeto A dejó de leer y comenzó a mirar a su alrededor en la habitación con mucha cautela. Después de aproximadamente una hora, volvió a su apertura. El sujeto B reaccionó de inmediato, abrió el cuaderno y por primera vez escribió. ¿Qué está pasando? Deja de susurrarme. Ya no quiero escuchar tu voz. En un trozo de papel arrancó la hoja del cuaderno y la colocó por debajo de la puerta. No hubo ninguna respuesta. Observaremos los efectos a largo plazo con bajas cantidades del gas en el sujeto A y analizaremos los efectos a corto plazo con altas cantidades del gas en el sujeto B. Los resultados son chocantes, por decir lo menos. El sujeto A se volvió progresivamente más inestable. Dejó de leer, no comía y evitaba el espejo a toda costa. De repente tomó una actitud muy agresiva. Lanzó un libro contra el espejo con una fuerza descomunal. Destrozó el objeto. La reacción del sujeto B fue más curiosa. Comenzó a ver hacia la segunda silla, pero no miraba la silla. Miraba como si estuviera haciendo contacto visual con alguien. Algo parece ir mal, pero finalmente estamos obteniendo resultados. El Führer estará más que satisfecho. A continuación, en el escrito se dice que se hizo una grabación y anotaron lo que se dijo. La voz parece angustiada. No queremos eso. ¿Qué hicimos para que Dios se vengara de esta forma? El sujeto B escapó de la celda. La silla que estaba mirando fue lanzada a través de la habitación, directo al cristal de visualización, rompiéndola al instante. Eran cinco centímetros de espesor reforzado. Ni siquiera tocó la silla. Escapó por el hoyo hecho por el impacto. Se escucha un grito muy agudo. ¡Ayuda! Se escucha un ruido muy alto. Las aberturas han esparcido el gas al resto de la instalación. La energía cayó. Los mató a todos. ¡Mi Dios! ¡Oh, oh, por favor! Se escucha un ruido fuerte, gutural, salvaje, y después sonidos de una intensa lucha. El resto de la cinta no se escuchó y estuvo más que en silencio. Se encontró una última nota. Parecía haber sido escrita con prisa, casi ilegible. Están muertos. Todos. Puedo escucharlo en las paredes. Lo escuché susurrándome. Sí, sí, por favor, ven y llévame lejos. Ya no quiero más de ti. La nota termina ahí. El resto del papel está manchado de sangre. Es imposible seguir leyendo. El 23 de abril de 1944, los soldados aliados encontraron un laboratorio alemán abandonado. Y obviamente, estos estaban súper ansiosos por ver qué había ahí. Estaban tan ansiosos por saber qué habría. Sido tan importante como para que los alemanes se encerraran de tal forma. Se encontraron con 13 cuerpos, 12 de los cuales estaban vestidos como el mismo uniforme, mutilados en incontables partes y uno de ellos partidos por la mitad. El 13avo cuerpo, era algo indescritible, con ropa marrón y sin cabeza. Una investigación más profunda fue lanzada más tarde por los alemanes para determinar lo que había sucedido. Pero fue cancelada después de que muchos soldados alemanes se rehusaran a regresar al laboratorio. No querían poner sus vidas en riesgo, pero hasta hoy nadie sabe lo que sucedió con B. Pero fue dado por muerto. Una de las historias más brutales que se encontraron en los escritos de la segunda guerra mundial tras finalizarse esta. Muy bestial. Recuerden que en el canal ya hemos hablado mucho de estos temas. Como por ejemplo, cuando se encontraron los archivos de los zombies nazis, que el video lo encontrarán en la descripción de este y en las tarjeticas. Pásasen por allá. Yo dejaré el video hasta aquí y espero que les haya encantado y que se suscriban para seguir viendo historias como estas. Yo soy Andrés y esto fue un expediente de misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!